Pocas corridas como este Pero yo si quería estudiar Va a poderme sufrir Desde el rancho la presa Esa es mi tierra natal Pocas corridas como este El que van a escuchar Mi proyecto de vida De la dormir a lo esencial Hasta Jarabar fue llegar Y con la oportunidad Lo mínimo era acabar Se me dio lo del estudio Y muchas cosas más Me gradué todo excelente Y una me bajo de diez Ya mi título gané Pero aparte de graduado Otro camino agarré Para que vayan y digan toneladas Comenté Bailando en las discotecas Vieran como me la pasaba Champaña con muchas damas Dinero no me faltaba Soy un cerebro en la mafia Hasta esos raperos famosos Los poníamos a cantar Mi fuerte era la hierba Moverla pa'l norte Siempre era el plan Y aquel día me fue a tronar Esos trailers eran míos Nadie creía la verdad El mismo director de Jarabar Y el mismo director de Jarabar Por mi fue a abogar Lo saldrá ya